¡Bendito amor! Me encontré en otro mundo, un paraíso lleno de color La adrenalina colmaba mi alma, tú eras mi dulce bendición Fue el momento de encontrarnos, dos corazones rotos Eran tantas las coincidencias, fue una terapia en tus ojos Susorra ese amigo, amigo, y se enamora mi corazón ¿Cómo no creer? ¿Cómo no querer? Su gesto tuyo ilumina más que el sol Me das paz y armonía Tus besos sanan mis heridas Y tus manos junto a las mías Son el tesoro de mi alegría Y perdonaré en que insiste Que tú eres el amor de mi vida ¡Bendito amor! No, no temas el calor de mis brazos Es puro y sin condición Yo quiero hacerte feliz desde el principio al fin Pero ya hay eterna emoción Hoy quisiera invitarte a recorrer la vida juntos Con esperanza, con fe, que lo podemos hacer Un nuevo adén para los dos Susorrarse mi oído Y se enamora mi corazón ¿Cómo no creer? ¿Cómo no querer? Su gesto tuyo ilumina más que el sol Me das paz y armonía Tus besos sanan mis heridas Y tus manos junto a las mías Son el tesoro de mi alegría Y perdonaré en que insiste Que tú eres el amor de mi vida Es que tú eres el amor de mi vida Ah, 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 ah